Hola familia, hoy traigo a la venta esta hermosa propiedad campestre que sé que les va a encantar así que quédate hasta el final del video para que conozca todas las características de esta finca la cual está ubicada a 55 minutos de la ciudad de Cali, vía al mar y estamos ubicados a tan solo 3 o 4 minutos del kilómetro 30, borrero a yerbe justo aquí tenemos la portería de ingreso vehicular parqueadero para aproximadamente 6 a 8 vehículos así que acompáñanos a conocer todo el interior de esta hermosa finca campestre la cual cuenta con aproximadamente 2.500 metros de los cuales tenemos más del 70% planos ya o sea que tenemos muy buenas características, una propiedad muy atractiva como ustedes pueden notarlo a este lado tenemos también diferentes juegos para nuestros niños también quiero mencionar que la casa tiene una parte construida en prefabricado y otra gran parte construida 100% en material así que es importante que te quedes hasta el final del video para que conozca todo el interior de la casa ya que es muy atractiva creo que tiene más de 7 a 6 alcobas así que es una casa totalmente familiar con muy buena capacidad para aproximadamente 30 a 40 personas es una propiedad muy atractiva, tiene muy buenos corredores como ustedes pueden verlo y tenemos una importante zona verde donde vamos a poder adaptarla con bastante jardín también tenemos un super parqueadero para toda nuestra familia bueno esta propiedad cuenta con un precio de 295 millones de pesos colombianos esto nos daría un aproximado de 75 mil dólares para las personas que sabemos que siguen nuestro contenido desde el exterior también es muy importante que comiences a ser parte de nuestra familia y te suscribas a nuestro canal para que puedas conocer muchísimas propiedades más que tenemos disponibles a la venta prioridad número uno de nuestro canal las fuentes cídricas y bosques nativos como pueden mirar tenemos un espaciocito aquí también para todo lo que tiene que ver con nuestras orquídeas, nuestro jardín aquí comenzamos ya a mirar la parte de cultivo donde tenemos algunos cítricos los cuales están en muy buena producción ya que tenemos una tierra super fértil una tierra pues con una muy buena capa de tierra negra la cual es apta para cualquier clase de cultivo adicional a eso también tenemos esta parte pues bueno aquí lo tienen para guardar pues de pronto cosas que ya no utilizan en la casa pero hay mucha cosa aquí que todavía sirve y tenemos este kiosco es como un kiosco donde tenemos pues vea está todo lo que tiene que ver con nuestro lavaplatos tenemos a nuestra hornilla y este super espacio unifamiliar para más de 15 a 20 personas aquí estamos continuando con la parte de cultivo como pueden mirar al fondo tenemos algunas matas de plátano tenemos unas maticas de yuca tenemos por ahí mire algún frutal de guanábano también estos cítricos de limón y muchísimos más y tenemos un super espacio para acabarle de sembrar todo lo que tiene que ver con legumbres hacer toda una huerta todo esto hasta el costado de abajo hace parte de la finca vuelvo y repito la finca tiene aproximadamente el 70% plano y el otro 30% es semi inclinado aquí tenemos lo que son las jaulas o no sé cómo las llamen en su país para las gallinas ponedoras ahora vamos a mirarlas un poco más de cerca como pueden mirar tenemos bastantes o sea que esta finca es autosostenible de aquí sacamos nuestros huevitos para vender en el pueblo ya que estamos muy cerca aquí hay una camada ya lista de huevitos para sacar a la venta así que anímate a preguntarnos por esta propiedad y adquirirla, comprarla ya que es una propiedad vuelvo y repito la cual es autosostenible y tiene muy buena capacidad familiar también un dato muy importante es que está a tan solo 4 o 3 minutos del pueblo donde hay supermercados de cadena como el de 1 tenemos ferreterías tenemos sitios turísticos como la chorrera del Carmen de agua natural y algo todavía más importante es que tenemos un clima muy agradable de 18 a 25 grados centígrados en este momento ya prácticamente vamos a ingresar a la casa para que vayan conociendo más a detalle todo lo que tiene que ver con el interior esta parte es la parte prefabricada donde nos vamos a encontrar aquí de primerazo con esta sala y un comedor tenemos muy buena amplitud en esta parte y como les estaba contando hay una gran parte de la casa que es construida en material la cual ya vamos a conocer en un momento esta sería una alcoba con dos camas esta sería la segunda alcoba también con dos camas justo aquí al lado tenemos un baño y esta sería la tercera alcoba con cama doble y como pueden mirar ya esta parte de la sala hace parte de toda la construcción en material aquí ya estamos en la construcción que es de material con muy buenas columnas para un segundo nivel tenemos en esta parte la cocina como pueden mirar en una cocina semi integral muy bonita super amplia tenemos esta alcoba que es como la alcoba principal 100% vuelvo y repito en material con su inodoro su ducha y su lavamanos toda totalmente higiénica aquí tenemos esta gran parte donde tenemos otro baño como lo pueden mirar también con muy buena amplitud agua caliente y un super espacio al costado de atrás donde tenemos esta sala para una sala familiar donde vamos a podernos reunir toda la familia a charlar a jugar a bueno a hacer cualquier clase de actividad también tenemos un comedor al aire libre como pueden mirar acá al costado de atrás tenemos un otro baño ahí al fondo la alberca y como pueden mirar tenemos este mesón o sea que prácticamente la casa se divide en dos partes tenemos todos nuestros huevitos para que miren que la finca si es autosostenible que si podemos sacar algunos ingresos de aquí y vamos a poder estar muy cerca del pueblo tranquilos en un sitio muy seguro y sobre todo que estamos entre el campo y el pueblo o sea estamos muy cerca también de la ciudad de Cali donde sale transporte público cada 20 o 25 minutos bueno familia ya prácticamente estamos terminando nuestro video si te gustó no olvides compartirlo y si no estás suscrito a nuestro canal suscribirte y guardar este video para que se lo pueda enviar una persona interesada entonces